En Tierra Santa florece todavía un mosaico de diversas tradiciones y comunidades religiosas. La comunidad siriaca representa una parte de este mosaico y conserva todavía hoy una cultura que hunde sus raíces en la lengua aramea. Los siriacos son los arameos descendientes de Aram, hijo de Sem, el cual a su vez era hijo de Noé, que vivió en la zona de Mesopotamia y el Levante durante muchos años. Hablaban arameo y habitaron esas tierras durante muchos siglos, incluso antes del nacimiento del cristianismo. Cuando los arameos se convirtieron al cristianismo, tomaron el nombre de siriacos, porque vivían en la Gran Siria. En 1915 los siriacos fueron perseguidos por los otomanos en su patria, que corresponde a la actual Turquía. Muchas personas fueron decapitadas y asesinadas. Esto condujo a la huida de centenares de miles de ellos hacia Europa, América y Tierra Santa. La hija de una familia de desplazados siriacos gestiona actualmente la escuela de San Efraim de Betjala, junto a Belén. Como el resto de siriacos, está orgullosa de mostrar sus orígenes. Me considero una siriaca palestina que ha vivido en Tierra Santa toda su vida. Nací en Jerusalén. Tratamos de preservar siempre esta identidad y permanecer unidos en nuestra fe, vinculada a nuestra iglesia siria de Antioquía. Los siriacos desean además revivir su lengua, una lengua histórica y bendecida, porque era la lengua hablada por Jesucristo. La escuela de San Efraim fue fundada en 2003, con el objetivo de preservar el arameo y la herencia cultural siriaca. Los estudiantes comienzan la jornada rezando la oración del Padre Nuestro en siriaco. Estamos muy orgullosos de nuestra identidad siriaca y aramea. Los siriacos han contribuido a transmitir un glorioso patrimonio cultural a todo el mundo. Los siriacos en Tierra Santa son unos 2.000 y la mayor parte de ellos se concentra en Belén y Jerusalén. El santo patrón es San Efraim, que vivió en el siglo IV. Sus libros son considerados obras maestras de la literatura cristiana. Los siriacos se consideran una de las primeras denominaciones cristianas presentes en Jerusalén. Según la tradición siriaca, la iglesia siro-ortodoxa de San Marcos en Jerusalén se erige sobre los restos de la casa del santo y sobre el lugar de la última cena de Jesús con sus discípulos. Desde el comienzo del cristianismo, los siriacos no han renunciado a su sueño de crear un estado propio. Este es un sueño que tienen todos los miembros de la parroquia y todos los arameos, crear un estado propio para preservar nuestra historia y cultura. ¡Gracias!